Vive el Festival de la Chichacahui dos mil veintitrés, exposición de la Chichacahui, gastronomía tradicional, danza típica, arte y artesanía, con la presentación estelar de Quebracho, Quebracho, Datis Uruguay, Valet del Gobierno Regional y mucho más. Domingo veintiséis de marzo, desde las ocho de la mañana, La Pachal Bajo APG, te espera, participan doce comunidades del pueblo guaraní, una nueva historia, José Luis Ábrego, gobernador del Gran Chaco.